Corte 44 ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. Anuncian las autoridades del municipio de Guadalajara que reforzarán los operativos de vigilancia en moteles. El presidente municipal, Ismael del Toro, advirtió que luego de que en los últimos tres meses cuatro establecimientos de este tipo han sido clausurados. Tras encontrar anomalías en su operación se reforzarán los operativos en torno a estos establecimientos. El Edil detalla que la principal vigilancia es para evitar el ingreso de menores de edad a estos inmuebles y exhorta a que los dueños de estos moteles tomen las medidas para evitar esta falta. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, detectaron fallas en los sistemas de comunicación de la red satelital que otorgan apoyo a controladores de diferentes aeropuertos del país, por lo que de continuar presentándose este tipo de problemas se podrán ver afectados planes de vuelo, ya que se podrían generar accidentes aéreos. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Permanezca en La Señal de Todos, Canal 44.